Para hallar este logaritmo aplicaremos la definición y para ello primero igualamos a un x y la definición dice que primero se coloca el número de abajo elevado al que está igualado acá. El número de abajo es la raíz cuadrada de 7 y lo elevamos al que está igualado acá que es el x, igual a lo que está acá, 343. Entonces, para eliminar el radical, ¿qué hacemos? Primero el 7 que estaba ahí y siempre que es raíz en el exponente va una fracción. El que hace de exponente siempre arriba y el que esté en el radical que acá no se le ve pero se sobreentiende que es 2, viene aquí abajo. Ahora acá, como acá es un 7, nos preguntamos a ver 7 elevado a qué número da 343. A ver, vamos a multiplicarlo varias veces. 7 por 7, 49, falta. Ahora, 49 por 7, ahora sí da 343, o sea, viene de multiplicar el 7 tres veces. Así que 3 acá. Se van 7 porque son iguales y quedan solamente los exponentes. Acá igual 3. Ahora el 2 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. 2 por 3, 6. Listo, x6, o sea, todo este logaritmo es 6. 3. 4. 4. 5. 5. 6.